Su trabajo, su corazón, el Xochitl Tú eres su causa y deseas servir a los mexicanos Solo piensa en un México donde vayamos juntos Donde no haya odio ni división Queremos paz, unión, libertad, trabajo y progreso Vamos a lograr un México sin miedo Tú eres el futuro que sea sin miedo Tú eres el, si podres, por ti, es por México Vota por yo 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 Vota por yo